¿Qué haces si muerdas de amor? No rompas más, mi pobre corazón, me estás esperando justo, piéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. ¿Qué haces si muerdas de amor? Oh, 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 oh. Sanpia de esta locura, hojado en ti. Una noche para hundirnos. No rompas más, mi pobre corazón, me estás esperando justo, piéndelo.